El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, convocó al gobierno a buscar un gran acuerdo jurídico para darle participación parlamentaria a las víctimas del conflicto. Comisión Primera del Senado aprobó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia en el país. Alerta en el sur del país por desabastecimiento de gas propano. Senadores piden a las autoridades tomar medidas urgentes. Proponen que congresistas y representantes de la OIT tengan asiento en la mesa de concertación salarial. En Cali, víctimas del conflicto armado, comuneros y representantes de diferentes sectores sociales participaron activamente durante el quinto encuentro por la reconciliación. Piden plan de choque para aliviar situación en zonas de frontera por crisis venezolana. Preocupación por aumento de casos de niños quemados con pólvora en el país. Senado propone una ley nacional que permita regular su uso. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, convocó al gobierno nacional a buscar con el Congreso un gran acuerdo jurídico que permita a las víctimas obtener las curules en la Cámara de Representantes, las 16 curules, tal y como estaba contemplado en el Acuerdo de Paz. Es que el presidente del Congreso ratificó la decisión que había tomado la plenaria del Senado en días pasados de negar la creación de estas circunscripciones especiales. Aseguró que constitucionalmente era improcedente atender la petición del gobierno nacional para revivir este acto legislativo, a pesar de la inmensa controversia que generó el quórum para la votación. Reiteradamente, el presidente Efraín Cepeda dijo que es necesario garantizar el derecho de las víctimas a su representación parlamentaria. Por ello, convocamos al Congreso y al gobierno nacional a analizar y buscar una fórmula jurídica, concertada, justa, integral y expedita para que las víctimas de todos los actores del conflicto tengan una efectiva representación en el Congreso de la República. De esta manera, el presidente del Congreso instó al gobierno nacional y a los senadores a un gran acuerdo nacional para que las víctimas del conflicto armado tengan voz y voto en la Cámara de Representantes. El senador Efraín Cepeda Sarabi argumentó que la decisión de objetar lo solicitado por el gobierno de disminuir el número de las mayorías en plenaria es inconstitucional. Resulta improcedente pretender a través de la figura del derecho de petición y no de la apelación inmediata de la decisión controvertida que es lo que corresponde, y mucho menos que se emita un pronunciamiento por fuera de contexto que inclusive se encamina a que varíe el sentido lo que en su momento había concluido. Por lo tanto, no considero pertinente acceder a lo peticionado. El presidente del Congreso ratificó su posición de apoyar los proyectos en torno al proceso de paz sin pasar por encima de la Constitución y el reglamento del Congreso. El Senado de la República y su mesa directiva cumplieron con los presupuestos normativos y procedimentales de rigor en la medida en que citó, convocó, deliberó y adoptó a través del voto en sesión plenaria una decisión cuyo resultado final fue anunciada a instancias del presidente de la corporación, anunciada por el secretario general del Senado. La decisión tomada por la mesa directiva del Senado generó controversia en el Congreso. Hablamos con los voceros de las distintas vertientes políticas. Para algunos senadores, las 16 curules para las víctimas deben defenderse, por lo que aseguran apelarán a las instancias judiciales que sean necesarias para cumplirles. Por supuesto, contra toda decisión caben recursos y apelaciones y esta no es la última batalla en esta larga lucha por que la paz se imponga y los derechos de las víctimas también. Vamos a seguir apoyando a las víctimas en su legítimo derecho de participar en política, de tener representación en sus comunidades, en sus territorios y el gobierno nacional debe asumir un liderazgo. Otros senadores celebraron la decisión tomada por el presidente del Congreso. Aseguran que nadie puede saltarse la Constitución. Que sepa el país que el respeto a esas formas, como dice la izquierda, es fundamental para mantener el Estado de Derecho. A mí me parece muy importante que el presidente del Senado haya rechazado las presiones del gobierno, las presiones de muchas personas aquí, incluidos estos representantes de la FARC, que hoy querían asaltar el Estado de Derecho. Las víctimas del conflicto armado expresaron su frustración al conocer la decisión. De poco sirvió que durante días, cientos de víctimas se apostaron frente al Congreso de la República para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Porque este es el momento de las víctimas tener una voz directa de estos territorios más alejados y más afectados en el marco del conflicto armado. La negación del acto legislativo que creaba las circunscripciones especiales se convirtió para las víctimas en un punto de partida. Este REVEJA es nuestro mejor motivo, nuestro mayor impulso para comenzar a luchar efectiva y en francalite frente a la reivindicación de los derechos de las víctimas en todo el territorio colombiano. Aseguran que lo único que quieren es respeto a sus derechos de participación en el Congreso en su calidad de víctimas. Las circunscripciones eran para las guerrillas, no señor, eran para las víctimas que querían también representarnos para ver si algún día tenemos un goce efectivo de derechos. En otras noticias, el Senado insistirá en defender las leyes de alto impacto social como las que tienen que ver con la reducción de los aportes que hacen los pensionados al sistema de salud. Así es, Yair, por decisión de la plenaria, esa ley que fue objetada por el presidente Santos será llevada ahora a la Corte Constitucional para que le dé su aval a esta norma que beneficia a cerca de dos millones de pensionados. Por la afirmativa, 53 votos, ninguno electrónico. Por la negativa, cero votos. Por unanimidad, la plenaria del Senado le dijo no a las objeciones hechas por el presidente de la República a la ley que reducía a los pensionados del 12 al 4% el porcentaje de cotización en el pago mensual de salud. Es una gran noticia para un millón y medio de familias que se van a beneficiar de esto. Familias que reciben de mesada pensional un millón van a recibir un aporte adicional de 100 mil pesos mensuales que van a mejorar sus condiciones de vida. El derecho a que si el trabajador toda la vida cotizó por el 4%, lo más lógico es que si adquiere la pensión mantenga ese 4% y no asuma la carga del empleador, que es el 8%, que es lo que hoy le cobran al pensionado, el 12%. Senadores aseguraron que este es el primer paso en la búsqueda de la justicia social para la tercera edad, el adulto mayor y los pensionados de Colombia. Ojalá la Corte sea justa y defina cuanto antes que efectivamente los pensionados del país tienen derecho. Hay que hacer justicia con los pensionados del país. El Senado también rechazó la objeción hecha por el presidente de la República a la ley que busca crear una política pública para tratar la infertilidad. La posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente se abrió paso esta semana en el Senado. La iniciativa que fue aprobada en Comisión Primera pasará a discusión de la sesión en la plenaria. Jorge Pulido. Se trata de una decisión trascendental que ha adoptado la Comisión Primera del Senado de la República. Ha sido la Asamblea Nacional Constituyente aprobada en primer debate pasadora a plenaria del Senado y debe ser fundamentalmente para reformar a la justicia. Con mayoría absoluta, la Comisión Primera del Senado aprobó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para que sea reformada la justicia. De acuerdo al oponente, es necesario un cambio sustancial para que sea más operante, ágil y efectivo el sistema del aparato judicial. El único camino, objetivamente, para reformar la justicia en Colombia es una Asamblea Constituyente. El Congreso ha tramitado más de 46 proyectos de reforma y no ha salido ninguna. Y las que salieron aprobadas fueron tumbadas por la Corte Constitucional. Senadores que respandan plenamente el proyecto y el cual pasa a plenaria del Senado afirmaron que los últimos acontecimientos en la rama judicial tanto en la Corte Suprema de Justicia como en los procesos en la justicia ordinaria hacen urgente que se reforme dicha rama. Estamos en la intención de hacer una reforma a la justicia sin embargo ha habido distintos inconvenientes que han imposibilitado ese propósito. El Congreso reclama al interior de la rama judicial como la Corte Constitucional ya se pronunció y no nos dio ninguna otra posibilidad hay que acudir al constituyente primario. De ser aprobado el proyecto por la plenaria del Senado será el nuevo gobierno que entraría a ejercer el 7 de agosto del 2018 el que convoque a la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reformar a la justicia. Los senadores argumentan que la decisión de lo contencioso administrativo y la justicia ordinaria ha sido muy lenta por eso es necesario reformar a la justicia y que precisamente deberá ser una Asamblea Constituyente 30 miembros por tres meses que tomarán la decisión. Esta es la información desde el Congreso. Jorge Pulido, me despido, muy buenas noches. Gracias Jorge. La intención del gobierno de reformar las normas que regulan la actividad política se frustró por ahora. Para introducir nuevas reglas de juego de la política será necesario que el gobierno presente un nuevo proyecto de ley. La reforma política era la generación de nuevas normas políticas para no cometer irregularidades administrativas a la hora de realizar coaliciones, cambio de partido político, transfugismo y generación de listas de candidatos al Senado y la Cámara dentro de los partidos. Pero en el contexto político del país ¿era necesaria esta reforma? En Colombia sí es necesaria una reforma política. Nosotros no tenemos justicia electoral, hay que construirla. Nosotros no tenemos fiscalía electoral. Y así en general, por ejemplo, las listas cerradas y abiertas. La lista abierta es la esencia de la corrupción vigente en Colombia. ¿Qué pasó al interior de los partidos? ¿Por qué no tuvo éxito esta iniciativa? Desde luego hay temor de algunos partidos que los miembros de cierto partido migren hacia otros partidos fuertes y eso debilitaría desde luego el posicionamiento de las teorías o de las políticas públicas del gobierno. ¿Es necesario volver a presentar una reforma política en el país? Sería muy importante que en un inmediato futuro el país se propusiese particularmente, claro, el sector de la política en hacer a fondo una reforma que entrañara las modificaciones del sistema electoral, el sistema de elección de los miembros de las corporaciones públicas, la financiación de las campañas, las listas cerradas, el voto pedagógico u obligatorio, como le llaman algunos, en fin. Varios senadores desde ya planean la estructuración de un nuevo proyecto de ley de reforma política con nuevas reglas de juego y será presentado mediante trámite ordinario y no por fast track para hacer un estudio juicioso y sin afanes del tema. Y esta es una buena noticia para estudiantes. Avanza con éxito la discusión de la ley que elimina el cobro de los derechos de grado en colegios y universidades de carácter público y privado. El objetivo es que los derechos de grado se cobren únicamente por concepto de papelería, en lo correspondiente a diplomas, y que de aprobarse definitivamente se sancionará a las entidades de educación superior que no adopten la medida. Lo que buscamos con este proyecto es que los estudiantes solo tengan que pagar lo que vale la emisión física del diploma, la papelería, y ningún cobro adicional que es lo que hoy en día está ocurriendo. De ser aprobado el proyecto de ley, aplicaría para colegios y universidades, tanto públicas como privadas. No puede existir, no puede ser así, no es justo, y a todas luces, además es garantizar el derecho de los estudiantes a que las universidades les otorguen los títulos que académicamente ya se han ganado. Por su parte, el senador Andrés García Azucardi aseguró que este proyecto es necesario y propuso la creación de una superintendencia de educación para que estudiantes y padres de familia expongan sus inconformidades y excesos de las instituciones educativas. Hay alerta por el desabastecimiento de gas propano en varios departamentos del sur del país. Senadores de la región le pidieron a las autoridades adoptar un plan de contingencia. 700 mil personas estarían siendo afectadas en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá y Cauca por el desabastecimiento del suministro de gas propano. Así lo denunciaron varios senadores que pidieron al gobierno buscar una pronta solución. No es justo. Señores de Ecopetrol, señores del Ministerio de Minas y Energía, señores de la CREG y de la Superintendencia de Servicios Públicos, que ustedes no tomen las medidas que tienen a su alcance. Aseguran que en Pasto amas de casa a diario desde la madrugada hacen largas filas para acceder a una pipeta y la situación es cada vez más apremiante, afectando la cotidianidad de miles de familias. Estamos a puertas del fin de año, año nuevo. Es la posibilidad que tienen las familias pobres de conseguir un ingreso adicional a través de la venta de sus productos, de los pequeños negocios. Y hoy con esta escasez de gas pues se ve amenazado esa posibilidad que tienen. Los senadores pidieron que se debe pensar rápidamente en abastecer al sur del país de gas propano con una planta desde el municipio de Yumbo en el Valle y no como ocurre hoy en día que se hace desde la costa atlántica u otras regiones del país. Comenzaron esta semana las reuniones de trabajadores, gremios económicos y gobierno nacional para fijar el aumento del salario mínimo para el 2018. Una discusión en la que debería intervenir el Congreso de la República. Durante los últimos 20 años el gobierno ha impuesto por decreto el aumento del salario mínimo en 15 oportunidades, es decir, que solo en cinco ocasiones se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores. Las posiciones radicales de las partes y las diferencias en términos porcentuales han impedido en muchos casos concertar el ajuste anual. Por eso, varios senadores creen que los congresistas deberían tener asiento en la mesa de negociación. El Congreso de la República sería un buen interlocutor para el gobierno para ayudar a mejorar esas condiciones en las que el salario mínimo aumenta con restricciones, aumenta de manera corta, de manera escasa y creo que sería una buena manera de que los ciudadanos se sientan representados y que sientan tranquilidad de la participación del Congreso en esta materia. Yo creo que también debería tener asiento representantes de la Comisión de Expertos de la OIT porque definitivamente no puede establecerse un diálogo en donde hay unas mayorías, unas vocerías mayorías y votan mayoritariamente. Hay que hacer un cambio profundo a la estructura de esa Comisión de Concertación Permanente de las Políticas Salariales y Laborales. Este año las posiciones están muy distantes. Mientras se especula que la oferta gubernamental no superará el 5%, los sindicatos ya fijaron su posición. La Central Unitaria de Trabajadores está reclamando mínimo el 12%. La puja para definir cuál será el aumento del salario mínimo para 2018 apenas comienza. Urgente llamado desde el Senado al Gobierno Nacional para que tome medidas que permitan aliviar la crítica situación que se registra en las poblaciones fronterizas con Venezuela. Para el senador Manuel Guillermo Mora la situación de los habitantes en zona de frontera por Cúcuta es crítica. Según Migración Colombia en Colombia residen 470 mil ciudadanos del vecino país de forma regular e irregular. ¿Qué hemos pedido al Gobierno Nacional? Un plan de choque una reactivación económica para las zonas de frontera. Que los funcionarios vengamos y busquemos unas alternativas lo del IVA es importante congelar el IVA bajar el IVA para la zona de frontera bajar al 10% el IVA de la zona de frontera. Según datos de Migración Colombia el 39% de venezolanos se concentra en Bogotá un 14% en Antioquia y un 10% en el Atlántico. Por eso desde Cúcuta piden que se tomen medidas de fondo para restablecer la crítica situación por la que atraviesa el departamento de Norte de Santander región por donde en su mayoría entran los venezolanos al país. Vengo de la parte de Valera a todo turillo. Bueno y que vienes de la Colombia a qué se está dedicando. Se estoy dedicando a vender chupetas y ven cuando a ayudar con la carrucha para ganarme unos reales para ganarme la vida. Es algo duro dejar a su familia atrás a seres queridos es muy fuerte la situación del país cómo la economía se está consumiendo al venezolano. Desde la plenaria de Senado se planea hacer un debate de control político para generar un diagnóstico formal de la situación de frontera y elevar las soluciones al gobierno nacional. Intensa actividad del Senado en las regiones. Un foro por la reconciliación se realizó en Ibagué y otro en Cali donde se registró una alta participación de la comunidad. Ana María Sandoval en la capital del Valle del Cauca. Así es, los vallecaucanos se hicieron sentir fuertemente aquí en Cali durante el quinto encuentro por la reconciliación. Ellos opinaron y preguntaron sobre salud, educación, trabajo y por supuesto el proceso de paz. El presidente del Congreso los escuchó atentamente y les dio algunas respuestas. No es cuidar a los líderes comunales porque son los que más conocen esta problemática. Quiero que hoy, señor presidente, se meta en el cuento de los jubilados de este país. Con nutridas intervenciones, líderes sociales y víctimas del conflicto armado pidieron aumentar la cobertura en educación, salud y sobre todo crear programas sociales para las más de 500.000 víctimas que ha dejado la guerra. Esperamos poder incidir en ciertas decisiones que se tomen en función del bienestar de la sociedad, en función del bienestar de las víctimas, de las comunidades étnicas que históricamente hemos sido afectados por el conflicto armado de este país. Tanto para la reincersión, la reconciliación y las oportunidades laborales tiene que ser una política de Estado, una política de Estado que incluya, por ejemplo, el Sena en el tema del emprendimiento y apoyo para generar su propio empleo. Pero el sector financiero, ¿por qué se sigue negando el sector financiero a darle microcréditos a la gente que puedan ayudarle a generar su propio empleo y los deja en manos del gota a gota y del pagadiario? De manera que al estar en estos encuentros regionales nos reafirmamos en la necesidad de apoyar la implementación de la paz de Colombia. Una gran audiencia, gran participación a propósito de la defensa de los derechos de los 8 millones de víctimas, pero también de los derechos de los jubilados, de los pensionados. Ahora los vallecocanos tienen la tarea de avanzar hacia la cultura de la reconciliación. Cali cuenta con un organismo específicamente trabajando en temas de reconciliación, de construcción de paz, de transformación de dinámicas culturales. El senador Efraín Cepeda presidió también en Ibagué otro encuentro por la reconciliación. Allí dijo que las víctimas son el centro del proceso de paz y tienen derecho a la verdad, a la justicia y la reparación. Además que se debe mejorar la calidad de vida de los campesinos y lo primero es que puedan acceder a la tierra. Que la gente esté tranquila con sus empresas del sector agropecuario, que sigan la producción, que sigan generando empleo, que nada pasa. Pero he dicho que las tierras de los campesinos que pasan de generación en generación y no tienen títulos de propiedad, de propiedad de los campesinos. El Tolima Grande necesita avanzar en infraestructura para activar la economía en las zonas más afectadas por el conflicto. Por eso, desarrollo y tolerancia hacen parte de la reconciliación. Hoy estamos pidiendo perdón, olvido y no repetición y que las víctimas de Colombia, del Tolima, hagamos parte también de esa reconciliación. Al finalizar el encuentro, las víctimas les pidieron a los senadores elevar sus preocupaciones al gobierno nacional para que rápidamente se implementen en todos los programas del postconflicto. Esa es toda la información desde la ciudad de Cali. Feliz noche. El senador Armando Benedetti dijo que denunciará ante organismos internacionales lo que él ha llamado acoso del fiscal general Néstor Humberto Martínez por sus denuncias de irregularidades en el sonado caso de corrupción de Odebrecht. Voy a poner una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy la otra semana a Ginebra, a la ONU y a la Unión Interparlamentaria y ya estoy buscando un abogado que debo tener ya listo esta semana o la otra para hacer una denuncia ante el FBI y la DEA. Con presencia de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes fue puesta en funcionamiento en el edificio nuevo del Senado la Sala de Lactancia. Esta iniciativa de Naciones Unidas contó con el apoyo de los directivos del Congreso de la República. Propiciar espacios para que la madre amamante a su bebé en condiciones higiénicas es el objetivo del Senado de la República que puso en marcha la Sala de Lactancia Materna, un ejemplo para las instituciones públicas y privadas del país. Materializamos la obligación legal pero sobre todo expresamos nuestro compromiso de estar siempre al lado de los niños y niñas de Colombia. La leche materna es el mejor alimento para el bebé en los primeros seis meses de vida. Darle valor a este vínculo inicial es garantizar una buena nutrición y momentos de bienestar tanto para la madre como para el niño. Quiero agradecer acá al Congreso a la Cámara de Representantes y al Senado que nos hayan tenido en cuentas a las madres lactantes por esta sala. La Sala de Lactancia Materna está ubicada en el séptimo piso del edificio nuevo del Congreso, un lugar ameno donde las madres podrán dedicarle el tiempo necesario a su bebé. Directivos de las juntas calificadoras de invalidez aseguraron que los conceptos que emiten estas entidades para determinar el grado de invalidez o enfermedad de un trabajador están sustentados en la normatividad vigente. Líderes sindicales sostienen que los fallos carecen de objetividad. En 2016, más de 600 mil personas sufrieron algún tipo de accidente laboral y 712 murieron. Por esta razón, sindicatos de trabajadores están en alerta pues aseguran que las juntas médicas de calificación de invalidez no están ejerciendo su labor de manera autónoma y objetiva. Ellos están calificando cuando es pérdida de capacidad laboral por un accidente de trabajo con la documentación que solamente emita la ARL. Representantes de las juntas de calificación se defienden, dicen que trabajan según la normatividad vigente. Nuestro trabajo consiste en aplicar unos instrumentos y unas normas que ha definido el Estado colombiano. El problema de Colombia es estructural, una reforma a la seguridad social, no es justo que haya un sistema de salud dividido de acuerdo a la causa del accidente de la enfermedad. El senador Alberto Castilla en compañía de 28 sindicatos a nivel nacional radicaron un proyecto de ley con el cual se busca solucionar esa polémica. Una única instancia en la Junta de Calificación de Invalidez da el dictamen y dirá de acuerdo al porcentaje en que se califique la pérdida de capacidad laboral si el trabajador puede seguir ejerciendo sus actividades o va a tener una pensión por invalidez. El Congreso de la República trabaja una nueva reglamentación de ley de minería ilegal que más allá de sancionar a los responsables de esta práctica lo que busca es proteger los ríos, mares y cultivos de la contaminación. La extracción ilícita de minerales afecta a diario 40 hectáreas de cultivos con la irrigación de mercurio sobre los afluentes. La preocupante cifra la dio a conocer el Ministro de Ambiente en un foro sobre conservación y mitigación de riesgo en océanos y ríos del país que se desarrolló en el Senado de la República. Por cada día que dejemos de tener esas herramientas se nos deforestan 40 hectáreas de bosque y se vierte al ambiente media tonelada de mercurio lo cual es probablemente grave. Pero estamos trabajando de manera coordinada con el Congreso para tener esas herramientas a la mano. El Congreso contempla duras penas a través de una legislación que castiga la minería ilegal que actualmente afecta a 25 departamentos siendo Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar los más perjudicados con la extracción ilícita de oro, carbón y materiales de construcción. Ya nosotros aprobamos ese muy importante convenio internacional Mianmata que tiene que ver precisamente con ese combate del vertimiento de mercurio pero recordemos que eso viene también de la minería ilegal. Esta legislatura le da dientes a las corporaciones regionales y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que ejerzan mejores controles sobre insumos como el mercurio y el cianuro y que las licencias y permisos ambientales sean más estrictos. La noche de las velitas marca el inicio de las fiestas decembrinas pero también abre el registro de una lamentable realidad los casos de niños quemados por pólvora. En la primera semana de diciembre ya son cerca de medio centenar los casos registrados en el país por eso el Senado estudia la posibilidad de endurecer las sanciones a quienes no obedezcan la restricción al uso y comercialización de la pólvora. Con esta nota los invitamos a regresar a nuestra emisión de la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. En promedio dos de cada diez víctimas por manipulación de pólvora son menores de 18 años. Antioquia sigue liderando la lista de personas quemadas. Senadores proponen una ley nacional que regule su uso y endurezca las sanciones para quienes fabriquen y comercialicen de manera ilegal. La norma debe entrar a regular con toda la exhaustividad teniendo en cuenta que debe introducirse la Policía Nacional, las autoridades competentes y por supuesto el Ministerio de Salud en el endurecimiento de las penas y sobre todo todo lo que tenga que ver con producción en el área urbana. Las causas de las quemaduras corresponden en un 68% a la manipulación directa y en un 26% por estar cerca de quienes quemaban la pólvora. Según el Instituto Nacional de Salud los artefactos explosivos más utilizados son totes, voladores y cohetes. El año pasado fueron 385 niños quemados con pólvora. Por eso es fundamental que los padres de familia impidan que los niños manipulen la pólvora. Aseguran los senadores que es urgente que las alcaldías intensifiquen los controles y apliquen las sanciones correspondientes.